Cinco minutos Cinco minutos por amarte y para besarte Yo quiero cinco minutos para mí, para mí Cinco minutos por amarte y para besarte Yo quiero cinco minutos para mí, para mí Un sentimiento que me dejó el alma Cierra mi mente y mi corazón Porque no puedo olvidar, me está matando de todo Y no entiendo lo que tú quieres Estoy llorando, sigo dejando la soledad Yo quiero dar un abrazo Cinco minutos por amarte y para besarte Yo quiero cinco minutos para mí, para mí, para mí Cinco minutos por amarte y para besarte Yo quiero cinco minutos para mí, para mí Cinco minutos por amarte y para besarte Yo quiero cinco minutos para mí, para mí